Los Fieres de Tiquicia presenta A noventa minutos, a noventa del mundial Pronómetro en cero, el banquillo tico Pinto, Guancho, Gabelo Y los jugadores Duarte, Castillo, veían Oscar Esteban Granados Va a arrancar el juego Y atención, mucha atención Pinta el árbitro Vamos al fútbol La pasión en noventa minutos de acción Arranca el juego en Jamaica Atrás, Cummins, el pase largo La cobertura de González Giancarlo, gira, peligro Pierde la pelota No se ataca Jamaica, servicio hacia atrás Está en el área, adelanta el balón Lumaña mete el pie, mete el corner Michael Lumaña se cobra el corner Peligro, el disparo Pemberton Patrick Pemberton dejándose el balón En la primera aproximación Ahora, ahora, mientras arranca el juego Así está la eliminatoria La devuelven Para Borges, balón al área Irrumpía a Brian El rechazo le queda a Celso La cruza frente al área La pelea calvo Le queda a Brian Piro ¡Vaculan! El orquero rechaza En el primer envío de Costa Rica En la media distancia Estuvo cerca Cerca la celda, Bernardo Sí, un verdadero fogonazo Que despide la pierna izquierda De Brian Ruiz Y lo bien que reacciona Richard McCallum El guardameta En esa jugada que va a sacar de esquina Aquí está la repetición Dos pinos El trallazo del guardameta Que tiene la fortuna Que es Tapa Wetzel Moyran Vuelve por ella a Costa Rica Jorge Juan Gamboa Cristian para Brian Ruiz Celso Ruiz Se viene Brian Se viene Brian El capitán Tiró McCallum Tapando el disparo En una gran acción colectiva Cuando llega De nuevo llega Pueden facilitar Alguna situación anormal Para el guardameta Aquí Justo como sale Tapando Richard McCallum Cuadro Camaiquino Cuadro local Adrián María Paz Centro frente al área Malibro Luchel Con gira Va a tirar el disparo Pemberton Arraba el césped Dejándose la pelota Al Jero Nacional Aquí tiene de nuevo la acción El giro frente al área Y el disparo Que se dejó El portero nacional Y el sin parada Y el ACL Y el ACL Juega para Lleguen Va a tirar Va a tirar Tiró El cuerpo del rival Dejó siempre a Costa Rica Y Pallanes No tiene caldo Tiró Fuera El remate Detrás del arco Llegó de nuevo Llegó a la célula Pueden pasar inadvertidos El apoyo Cuando Costa Rica juega En la Nacional de Kingston Se escucha Esto prácticamente Como jugar En casa La cantidad De esos miles De aficionados En el brochazo Arranca Jamaica Peligro en el contragolpe Lulon Sheldon Se viene por derecha Yeltsin contra él Entra en el área Peligro Peligro Disparo Pemberton abajo Dejándose la pelota Quedándose con ella Banco Popular Cuando aquí tiene la acción Amperior en ese contragolpe Ahí como se dejó La pelota Pemberton Contragolpe Que resultó Colocan tres Apenas Al frente A la media luna Se viene el tiro libre Balón al arco Peligro por ella Todo desde atrás Juega de izquierda Para Tejeda Acerca el área Va a tirar Tejeda Al disparo McAllen Igual es muy temprano Para jugar con los números Pero para tenerlo presente Brian tire Viene Brian Prefiere el centro Aquí llega el disparo Se fue Gumbi Joel Campbell Costa Rica Con Brian Ruiz Y Campbell Que le va a quedar Ahí en el En el perfil derecho Da la impresión Que se pudo haber aguantado Para acomodarse mejor En esa jugada Que se presenta Manteniendo la presión Y el orden Se descompone Jamaica En la elaboración 45 minutos Tiempo Pintura Gracias Gustavo Y atención La devolución Para Campbell Levanta el centro Blanca el segundo Palo Rechazo media Le queda a la cele Está con el disparo Tapa a Jamaica Sale McAllen Abrando el piso Dejándose la pelota Cuando la intentó Peleó con todo Michael Lumaña Llegó bien Llegó a la cele Bernardo Aquí está la acción Como la levanta Campbell Va a pelearla Giancarlo El rechazo Le queda luego A Michael Lumaña Disparan el cuerpo Del jamaiquino Y salió con todo El joven arquero Richard McAllen Peligro Se viene Jamaica Nos atacan ahora Cerca de la esquina Del área Está el disparo Pemberton Por allá Avienta la pelota En la saga Termina quedándole Agarra McLeary Peligro Nos ataca a Jamaica El disparo Por fuera O mete un susto Jamaica Con ese remate En la media distancia Del within inglés Ahí está la acción Repetición Dos pinos Y ese derechazo Fuerte Potente Le pasó muy cerca Del arco nacional 18 minutos Del segundo tiempo Estadio Nacional De Kingston En Jamaica El servicio El medio Si se puede La gente se mete De yejo ¿Viste? Y así tiene que ser ¿Verdad? El si se puede A la espera Del gol Tiene Bryan Arriba El servicio De Ruiz Joel arranca Desde atrás Llega primero El defensor Morgan Toca para McAllen El arquero En la salida Presione Chiqui Vaya Randall La tiene La tiene en el área Randa 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 El paro El brazo Brunto Brasil Gol De Costa Rica Gol Goal Coca-Cola Chiqui 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 Randall El Chiqui Chiqui Dando lo que puede ser La estocada Definitiva El visado La aduana 30 minutos Así se viven las gradas Qué buen detalle ese de Luis Me parece Me parece el cambio Así es que va a quedar Va a quedar para después Aguanta el 18 Entonces Y viene el tiro libre Va a cobrar Joel McNuf El tiro libre Para ahí Levanta al centro La vial Retazo de cabeza Balón en las alturas Peligro Frente Largo Ponga Por ello 40 minutos 45 segundos Peligro Pared por derecha Nos ataca Jamaica Ahora enfrente Arca La pegó fuera Orvicha La pegó fuera Sáquelo Y nada más como de ataque Pareciera ser Borges El que está en ataque Está en la acción El susto Que nos pegó Jamaica Estamos a 4 minutos Del mundial Clasificación Al mundial Y llegó Llegó el buen momento Llegaron las victorias Llegaron los triunfos Para abrir Ese panorama Viene Jamaica Peligro Viene un frente Arca Pero se empezó Jamaica No lo puedo creer Fue el justo Vuelve Jamaica En tiempo de reposición No puede ser Que nos salgan Esa mancha Fue el copapola De Jeremy Anderson Nos cuidamos Cristian Con las manos En la cabeza En ese trazo La pelota Servida hacia el fondo El hombre que emprende La carrera Que parece como Esas películas Que uno no quiere ver En el final Y como Jamaica Llega el gol Con el remate Con el remate cruzado Con el remate cruzado Pemberton que no puede intervenir Y la clasificación Del mundial Se queda detenida En el reloj En ese trazo Profundo El remate cruzado No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Estaba muy encantada La acción Verdad Un mirada muy Muy predecible Germaine Anderson Es el hombre de Jamaica ¿Qué pasa ahora Senrique? Bien Atención Que igual vamos a clasificar Al mundial Tiene Brian Levanta el centro El cabezazo La vez de Chilena Por fuera Remato del Pipo González Al saque de puerta Se va a acabar el juego El árbitro pita Esto fue Esto fue todo En el partido Estamos a muy poco De clasificar Bueno Un gol que podría ser histórico Ocupamos Que no gane Panamá Y Panamá no va ganando Va perdiendo con Honduras Es esperar 45 minutos Doctor Randal Si pues Ya lo hubiéramos tenido De no ser por esa última jugada Pero bueno Esto es un equipo Ahora vamos a A sacar esto Nos quedan dos partidos Y si se da lo de Panamá Bienvenido sea La verdad que ya estamos en el mundial Bueno Hombre de confianza De Pinto Y hoy te mostraste Porque Si si Para mucho no tendría que estar aquí Pero el me tuvo confianza Y le respondí con el gol Gracias a Randal El Chiqui Urenes Se va a terminar Costa Rica Esta era una copa del mundo Cuando el árbitro Pita al final Costa Rica Costa Rica del mundial Costa Rica del mundial Logramos la clasificación En esta jornada Sufridísima Sufridísima Terriblemente El empate en Jamaica Y ahora el empate Y ahora el empate en Honduras Le da la clasificación El mundial a Costa Rica Y así están celebrando los chicos En Jamaica En Kingston Así celebra Costa Rica Todo el país unido En un solo lugar De una sola celebración Porque estamos en Brasil 2014 Y luego el club Y luego el club Y luego el club